Vallas Traviesas Precaución, pantano ¡Oh, guau! ¡Mira esas vallas! ¡Vallas dulces! ¡Oh, oye, oso! ¡Hola! ¡Ah! ¡No iremos al pantano! ¡Está bien! ¡Recogeremos las promesas! ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Ya entiendo! Deberías haberme lo mostrado primero ¡Oye! ¿Qué pasa con las vallas? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Siga, moza! ¡Salta! 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 ¡No te preocupes! ¡Solo sígueme! ¡Salta! 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 ¡Ah! 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 No te preocupes. Iré a buscar a Oso. Él podrá ayudarte. ¡Oh! Si Oso se entera de lo que pasó, sabrá que no lo escuchamos. ¡Y se enfadará mucho! Pero si no se entera, ¡no se enojará! ¡Oye, conejo! ¡Espera! ¡Mira! Necesita que alguien la ayude. El aviso es solo para mí. ¡Conejo, ayúdame! ¡Hazme este favor! ¡Vaya! ¡Tú puedes, conejo! ¡Tú puedes! ¡Está atascado! ¡Está bien! ¡Solo espéreme aquí! ¡Vuelvo enseguida! Miren. ¡Esperen, chicos! ¡Vuelvan aquí! ¡Regresen! ¡ aan! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Ja! ¡Uh! ¡A ...ha! ¡Ah! ¡Un poco más! ¡Puedes hacerlo! ¡Ay! ¡Ah! ¡ihen! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡El ¡Suscríbete al canal! ¿Oso? Sucedieron algunas cosas en el pantano. ¿Vamos? No sé, solo sé. Es sólo que queríamos recoger vallas, pero todos quedaron... atrapados. ¡A máxima velocidad! ¡Sí! ¡Esto es asombroso! ¡Espera! ¡Regresa! ¡Vuelve! ¡Olvidamos algo importante! ¡Las fallas! ¿Cómo entrenar a tu planta? ¿El hotel queda muy lejos? ¿Y has divertido ir allí? ¿Te quedarás tres semanas en el hotel? ¡No te preocupes! ¡Nos encargaremos muy bien de ella! ¡Nos aseguraremos de regarla! Alimento granulado para atrapamoscas ¡Oh, vaya! ¡Me pidió alimentar la planta! ¡Diviértete en el hotel! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, vaya bien! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No hay nada aquí! ¿Qué comen las plantas? Atrapamoscas. Quizás no esté tan fresca. ¡Vamos! 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 Oye, ¿quieres jugar conmigo? ¡No me atraparás! ¡No me atraparás! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Estás cansada? ¡Muy bien! ¡A descansar! ¡Oh, vaya! ¿Las plantas comen eso? ¡Oh! ¡No puedo creer lo que comen! ¡Oye! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¿Quieres una? Bueno, veo que eres una colosa. ¡Ay! ¡Oh,kaaoh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Y aquí vamos, quédate quieta y atrápala. Oh, me olvidé de mí. Toma. Oh, vaya. Oso, solo las plantas silvestres comen eso. Esta es una planta mascota. Abre grande. Su apetito, regreso. Abre grande. Abre grande. Abre grande. Con amor. ¡Mira! La alimentamos como querías. ¡Debes estar muy feliz! La avena de Masha. Damas, la ciencia de la victoria. Problema número 22. Dama blanca mueve primero que dama negra. Respuesta al problema número 22. Arquitas, la debajo. No cinto número 22. Spy Morales una de estas piezas. ¡Uy! ¡Ya preparate! ¡Ay, quiero! ¡Bravo! ¡Metió otro gol! ¡Masha gana dos a cero! ¡Gol, gol! ¡Masha gana tres a cero! ¡Oso! ¡Terminó el partido! ¡Tenemos hambre! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué es esto? ¿Avena? ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Voy a preparar una avena de verdad! ¡Ajá! No, no, no! ¡Tenemos una avena de verdad! ¡Lo key tanto! ¡Oha, 않아요! ¡Orguida! ¡La avena de verdad! ¡A una avena de verdad mía! ¡Wele veas! ¡Es cualquier bueno! ¡La avena de verdad! ¡Agela! ¡Suscríbete! 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 ¡Oso! ¡Lo limpié todo! ¡Tengo hambre! ¿Qué? ¿Lo mismo? ¿No hay nada diferente? ¡Ah! ¡Me tocó el bocado más pesado! Día de Mermeladas Día de Mermeladas ¡Oso! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Pum! 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 ¡Pero le falta algo! ¿Tal vez un poco de sal? ¡Jajaja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oso! ¡Mírame! ¡Soy una astronauta! Despegamos y todo viene en el vuelo. ¡Llévame a la luna! ¡Quiero jugar con las estrellas! ¡Ay, mis pobres orejas! Creo que todavía están ahí. Déjame ayudarte. ¡Oso! ¡Voy contigo! ¡Ajá! ¡Qué tremendo pandemonio! Que se ha creado aquí. Cocinando mermelada. Nos vamos a divertir. Lo que crece en la huerta. O en el árbol del jardín. Lo mezclamos en la olla. Preparamos un fastín. Traigo ricas zanahorias. Y hongos de color carmín. Les agrego piña seca. Comenzamos a batir. Hoy me siento como nunca. Y lo voy a compartir. Cocinando mermelada. Para el ojo y para mí. Pocinando mermelada. Te voy a tirar. Cuo, lo voy a poner a la la la. Vamos a ver. Calmiro. No hay nadie. Puede. No hay nadie. Puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Estoy caminando en la luna! ¡Despegamos y todo viene en el vuelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Ah! ¡Veo que prepararán Bors! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¿Qué tenemos exactamente aquí? ¡Oh! ¡Una buena olla! ¡Eso es genial! ¿Y qué hay de esto? ¡Remolachas! ¡Tienen que ir a buscar todo esto! ¡Y solo así haremos este Bors! ¡Zanahorias! 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 ¡Tenahorias! ¡Tenahorias! ¡Galos! ¡Tenahorias! ¡Ah! 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 ¿Qué hay de esto, chicos? No, no podemos hacerlo sin carne. Bien, le preguntaré a Oso. ¡A cocinar! No, 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 no. ¡Hola, querido Oso! Estamos haciendo borscht. ¿Tienes algo de carne? ¡Oh! ¡También haces borscht! ¡Vamos a atraparla, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Día de Miel ¡Miel! 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 ¡Oso! ¡Hola! ¡Mira lo que podemos hacer! ¡Ve a buscar! Oh, ¿qué te pasa? ¡Oso! ¡Estoy aquí! ¿Estás enfermo o qué? Está fría y húmeda. No es la gripe, pero no está feliz. ¡No! ¡Eso no servirá! ¡Vamos! ¡Sonríe ya, oso! ¡Ah! ¿Te has quedado sin miel? ¡No estés triste! ¡Traeré más! ¡Por favor, no te vayas! Los osos necesitan mucha miel para estar felices. ¡Ajá! ¡No! ¡Ay! ¿Por qué están zumbando? ¡Ay! ¡Solo necesito un poco de miel! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Gracias! 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 ¡Oso! ¡Avejas! ¡Avejas! ¡Piel! ¡Piel! ¡Por favor, tómenla! ¡No se enojen conmigo! ¡Oh! ¡Está sonriendo! ¡Oh! ¿Sin miel? ¿Por qué, oso? ¡Es mucho mejor de esta manera! ¡Creo que la miel puede ser muy dolorosa! ¡Avejas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Hace siglos que no saborea una fresa como esa! ¡Gracias! Si insistes, salgo a pasear. ¡Ay! ¿Pero qué me ocurre? Enciclopedia Médica Retenga la respiración por cinco minutos. ¡Ah! ¿Quieres que no respire? ¡Ah! Bueno, parece que ya pasó. De hecho, no funcionó. Inflar algunos globos. ¡Ah! ¡Uff! ¡Y esto! Tampoco funcionó. Beber mucha agua en una posición incómoda. Los niñitos tienen Piles de preguntas Pero solo quiero que me contesten una ¿De dónde viene el hipo? ¿Cómo apareció? Hipo, hipo, ¿y por qué lo tengo yo? Hipo, hipo, ¿y por qué me pasa a mí? Hipo, hipo, ¿y por qué estoy así? Hipo, hipo, ¿y por qué estoy así? 소� sequo Me cansé de hipo No me dejas ni hablar Solo al tartamudear Por favor, hay alguien que me pueda ayudar Porque la paciencia se me da acabar Hipo, hipo, ¿y por qué me pasa a mí? Hipo, hipo, ¿y por qué estoy así? Hipo, hipo, ¿y por qué estoy así? Ay, ay, ay. ¿Ahora tú también tienes hipo? ¡Ya basta, oso! ¡Suelta el aire! ¡No! ¿Algo está en la puerta? ¡No! 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 ¡Fuuu! Ay, ¿pero qué está pasando? Factor de crecimiento Zanahorias y pepinos Tomates Tulipán fanfán real Laboratorio no entrar ¡Suscríbete! 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 Para mi bebé, comida, para mi bebé, comida, para mi bebé, para que crezca grande. ¡Ay, mi hermoso bebito! ¿Tiene su pancita llena, mi bebé? Mi pequeñito precioso ya creció un poquito más. Ahora mismo nos aseguramos. ¡Oso! ¡Ven si mi bebé creció! ¡Oso! ¡Oso! ¿Oso? ¿Dónde estás cuando te necesito? ¿Oso? ¡Uy! No sé si mi bebé ha crecido. Sí creció, 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 sí creció. ¡Oso! Olvidamos medir ziyócrisy. ¿Quiere decir que yo no crecí nada? Con que así se ve, vitaminas para crecer. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oi! ¡Oh! ¡Alguien auxilio! ¡Oso! Creció un poquito aquí adentro, sin querer. Eres malo y no me gustas. Vamos, fuera de aquí. ¿Y yo? ¡También necesito ayuda! ¡Mira! ¡Mira! ¿Y cómo se hicieron tan grandes? ¿Qué me está pasando? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah, genial! No me gusta ser tan grande. ¡Aaah! ¿Crecí chiquita? Bueno, ahora tenemos que estar seguros. Sí, es grande estar pequeña. Un pariente lejano. ¡Qué mañana más hermosa! Y otra vez, no hay nadie. ¡Ay, qué aburrimiento! ¿Pero por qué se está escondiendo? ¿Será que viene alguien? ¿Pero quién? ¡Ay, simpaticísimo! Tenemos que hacernos amigos. ¡Estoy más linda que una muñeca! ¿Hace cuánto que está aquí? ¿Le fue bien en el viaje? ¿Qué tal si nos presentamos ahora? ¡Qué modales más refinados! Para usted, me llamo Masha. ¡Ay, sí! ¡Ey! ¡A pasear! Y entonces, ¿le gusta el lugar? ¿Y el clima? Mira a su izquierda y ahora a su derecha. Perdón, ahora va a estar un poquito incómodo. Bienvenido a nuestra casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Es mío! ¡Suscríbete! Hora de salida del tren Nos hicimos tan buenos amigos Pero fue corto Deseo de una estrella ¡Sí! ¡Hay mucha nieve por todas partes! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Es hora de hacer algo genial! ¡Oh! ¡Qué muñeco de nieve tan lindo! Ahora quiero que conozcas a mi amigo Oso Mira las luces como brillan Los rencores se desvanecen Y la tormenta de nieve pronto empezará A llevarse cualquier mal humor Las dudas en la nieve quedarán Los problemas que tienes se irán La tristeza será Jugar felicidad Ya es Año Nuevo y Navidad ¡Oh! ¡Esto es hermoso! Si ves una estrella fugaz Pide un deseo Buscaré Oso ¡Oso! ¡Oh! ¡Oh! ¡La música navideña es agradable! Suena música muy suave Y las estrellas brillando Siente el calor de hogar ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Esto es mucho mejor? ¡Esto es mucho mejor! ¿Qué pasa si lo giro más rápido? ¡Será un mucho mejor! Oso, ¡Hola! ¡Vin aquí! ¡Quiero que conozcas a un nuevo amigo! ¡Quiero que conozcas a un nuevo amigo! ¡Oso! ¡Eres mi amigo! ¡Muñeco de nieve! ¡Oso! ¡Eres mi amigo! ¿Sabes por qué Oso está molesto? ¡Porque rompí su música por accidente! ¡Ajá! ¡Podría intentar animarlo! ¡Pero no hay música para hacerlo! ¡Pero no hay música por accidente! ¡No hay música por accidente! ¡Los muertos! ¡Gracias! ¡Esto! ¡Ahora esto es mucho mejor! ¡Música! ¡Oso! ¡Mira! ¡Todos estamos pasando muy bien! ¡Bailen todos! Mira las luces como brillan Los rencores se desvanecen Y la tormenta de nieve pronto empezará A llevarse cualquier mal humor Las dudas en la nieve quedarán Los problemas que tienes se irán La tristeza será pura felicidad ¡Ya es año nuevo y navidad! Realizando tus deseos ¡Muchos postres en tus platos! Chicos, apresurense A encender nuestro árbol de navidad Suena música muy suave Y las estrellas brillando Siente el calor de hogar Es la magia del árbol de navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hurra! ¡Vídeos animados! ¡Mmm! ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vídeos animados escogeré Presione el micrófono Masha y el oso sí ¡Es así de fácil! ¡Y ahora, inténtalo tú! ¡Mmm! ¡Mmm!